¿Qué tal? Buenos días. Aquí estamos en el Hotel Catarines Park, donde en minutos va a comenzar la segunda jornada de una precumbre mundial de políticas públicas. Estamos con la presidenta del Consejo Social de la Universidad de San Pablo, con Catarina Lónac, para preguntarle, bueno, qué implica este evento, que no solamente se realiza en esta provincia, pero que acá tiene la organización de la universidad y temas que se van a debatir hoy, ¿no? Buenos días. Buenos días. Sí, así es. Se realiza en conjunto con todos los consejos económicos y sociales de la Argentina. Y debo decirle que también tenemos gente de toda Latinoamérica, porque han venido de Honduras, de Perú y de Bolivia. Esta precumbre es anterior a la cumbre que se va a hacer en Córdoba este año, y es la cumbre mundial de políticas públicas, que luego se replica en otros países. Se toman dos ejes como temática. Nosotros hemos tomado desde nuestro Consejo Social la producción, teniendo en cuenta al turismo dentro de la misma, y a la economía del conocimiento. Ayer, durante más de 12 horas, se ha llevado a cabo esta precumbre. Ha habido dos pisos del hotel habilitados, con distintos salones para tratar distintos temas, y creo que no ha quedado absolutamente ninguna producción de Tucumán sin ser tocada. Lo mismo que en Economía del Conocimiento, hemos tenido el honor de tener a María Apólito, que es la creadora de la ley del conocimiento. Hemos tenido al clúster de tecnología, hemos tenido a la gente de videojuegos de la provincia. Y la verdad que el público se ha ido muy contento, porque se han tratado en profundidad todos estos temas con la mayor seriedad. ¿Quiénes son los que están asistiendo? ¿Y qué es lo que, de lo que se ha disertado, más te ha sorprendido respecto a estos temas, justamente? Bueno, sin duda, dos cosas. En producción se ha hablado del tema impositivo, por ejemplo, el problema que está pasando el limón. Me ha llamado la atención que uno de los problemas sea que se paga el 16% de impuestos para la exportación, y que Sudáfrica no paga nada. Entonces, en esas condiciones no podemos competir. Cada uno de los temas ha sido tratado con esta profundidad. Y me ha llamado mucho la atención también, y he aprendido enormemente, de todos los expositores de Economía del Conocimiento, porque realmente se trata de una nueva industria, absolutamente, que no depende de las cosas que están debajo del suelo, sino que dependen de las personas. ¿Quiénes están asistiendo? Había 700 personas, ha excedido lo que nosotros esperábamos, todas las instituciones de Tucumán. De hecho, el Consejo está formado, el Consejo Social de la Universidad de San Pablo, está formado por más de 100 instituciones, desde la Unión Industrial, pasando por gremios, sindicatos, colegios profesionales, etcétera. Porque los consejos son instituciones que están formadas por otras instituciones. Entonces, además de nuestra gente, la verdad que ha venido muchísima, muchísima otra gente, de otros lados, de toda la Argentina, de Latinoamérica y de Tucumán. ¿Qué está previsto para hoy? Bueno, hoy faltan algunos expositores, como por ejemplo, falta el tema etanol. Hoy tenemos además una reunión privada con todos los consejos para definir políticas a seguir, y también la marca Tucumán nos distinguirá con su sello. ¿Qué implica esa distinción? Ahí vemos justamente detrás suyo que tenemos la marca Tucumán. Sí, así es. Bueno, la marca Tucumán ha ido variando su objetivo. Hoy es una marca de calidad. Yo pertenezco al IDEP, he participado de la fundación de la marca Tucumán y ha ido variando. Hemos llegado a la conclusión, hoy todo el directorio del IDEP, que debe y es una marca de calidad. ¿Cuáles son los ejes o las deudas pendientes que tiene Tucumán respecto de estos temas que se está debatiendo? Es decir, ¿cuáles son las políticas públicas que se podrían instrumentar en los próximos meses en la legislatura y que hoy está ahí frenado, o porque no se interesa o porque no se la está viendo? Justamente los consejos sociales vienen a mejorar la democracia. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que tiene tres poderes fundamentales, la gente no tiene cómo acceder a esos tres poderes. Y me parece que la conformación de los consejos sirve para eso, para que la gente haga llegar básicamente a la legislatura, que es la que hace las leyes, cuáles son las distintas propuestas. El pueblo tiene mucho para decir y a mí me parece que el tema fundamental ha sido el tema impositivo. Si bien es cierto, esto depende básicamente de nación, pero creo que toda la política tucumana que está apoyando al presidente Milley debe hacer un apoyo absoluto, total y fuerte para que nuestros productos sean exportables y sea esta una provincia competitiva, porque tenemos absolutamente todo para hacerlo. Como empresaria, ¿cómo analiza este contexto político, económico, social? Bueno, a pesar de que se lo ve muy rápido a Milley en sus acciones, a mí me parece que no es así. A mí me parece que tiene que cumplir mucho más rápidamente lo que él ha prometido, sobre todo en este tema, en el tema impositivo, porque todo está muy bien con la macro, pero solamente se habla de la macro y esto no es así. Acá vive gente, acá viven bocas que hay que alimentar, acá hay 22 millones de pobres que tenemos que asistir. Entonces con la macro solamente no vamos a ninguna parte. La llama a Milley mañana y le dice qué podría hacer o qué debería hacer, qué recomendaciones puntuales, para el norte, por ejemplo. Bueno, para el norte básicamente que lo mire, porque se mira desde Córdoba hacia abajo. A nosotros nos cuesta muchísimo llegar a Capital Federal y ser escuchados. No es el único Milley, siempre ha sido así, con todos los gobiernos, menos con los peronistas. Debo reconocer que nos han escuchado mucho más. Pero Milley debe darse cuenta que la Argentina no termina en Córdoba y que en su momento Belgrano libró una batalla y que conformamos un país. Así que le pido por favor, Tucumán existe, tenemos muchas necesidades, tenemos mucha producción, estamos preparados para ser los número uno. Pero necesitamos, por ejemplo, que mejore el precio de la ley del biocombustible, del etanol, porque el gobierno arbitrariamente ha fijado un precio de quebranto. La última, ¿cómo marcha la zafra? La zafra marcha muy bien, la caña está espléndida, estamos teniendo una zafra maravillosa. A mí no me gusta hablar de hiperproducción porque a mí no me parece que producir más sea un problema. Siempre es una oportunidad. Muchas gracias. No, de nada. Bueno, hasta ahí entonces Catalina Lonac, que es presidenta del Consejo Social de la Universidad San Pablo T. En el Hotel Catalina Park. Vamos a girar para que ustedes puedan ver un poquito más del marco en el que se desarrolla esta precumbre de políticas públicas. Empezó ayer, va a continuar hoy, hay un programa. Hoy lo que va a suceder a partir de los próximos minutos es que se van a presentar los consejos económicos y sociales de Buenos Aires, La Rioja, Río Cuarto, Salta, Chubut, Chaco y de nuestra provincia. Y después va a haber un diálogo sobre estadística para el desarrollo regional, va a haber charlas sobre caficultura, bioetanol, soberanía popular y distintos temas que tienen que ver con las políticas públicas, no solamente de Tucman, sino de la región. Todo eso en el Hotel Catalina Park. Y qué interesante escucharla, ¿no? Porque digo, al margen de haber sido fundadora de una universidad y de estar a la cabeza de una institución educativa también, una empresaria de una de las industrias madre en Tucumán y su posición al respecto y este tipo de iniciativas son muy valiosas. Bueno, Mati, muchas gracias. Ya volvemos con vos. Nosotros vamos a ir a una pausa y ya volvemos con más Buen Día.